Bien pintadas, aves brillas, busca el lobo sin cesar, con su dulce melodía, que armonió su cantar. Y ahora Dios, en las alturas, donde se asienta su paz, y en la tierra, las criaturas, dulce, dulce, eterna paz. El Mesías prometido, el que cura todo mal, pobre, humilde, maracito, déjame ir en un portal. Glória a Dios, en las alturas, donde se oscita su paz, y en la tierra, las criaturas, dulce, dulce, eterna paz.